...de la piso porque estaba tomando el libro Siempre digo, digo, digo y hablo como siri chico Y es que sigo siendo el hombre un rico Uno por uno, señores, cuatro por cuatro El cruz, repito, las mismas pasadas, ninguno Siempre las alargo porque siempre tengo ese cargo Busco los referidos, siempre el progenio El traje es el nombre y las siglas de las aves Pinto el dedo, el medio, aquellos que vienen por mi riva Y solamente se creen ahí, los conocen y su esquina Me dicen solamente pa' que sepan, la droga la arrepienta Cuando saben que ir rápido, nuestras ventas en si lo está No le pueden negar el precio, ganar el precio que ganan y quiero De aquellas bienes, de aquellas bienes De aquellos de peras que cubren estos seres Puedo hacer, no sé, pero tal vez sí, sí Si no me intereso, cerra pero no es el sí Que quede claro, no siempre nos aclaro Desde fuera de la raya, incluso del estado Y ahora sí, mago, y ahora sí, mago Verdad, casi siempre me sale perfecto Verdad, nadie lo paga, pero si me pagan, lo acepto Lo hago muy bien, porque nadie me saca dinero Yo aquí soy el ratero, en el bus no certero Me llaman venas, quiero y yo salí, ya te quiero Así del barrio, porque yo soy el inventario Cuando me toco el micrófono, no miro el escenario No la escadera, siempre las espera Voy a hacer que se quede como si fuese la escuela Ya sé qué corte, lo hago con un reporte Me juego, me voy a otro lado y sin pasaporte Yo te la tiro, porque la música es un puerto de pasaje Te he puesto el botaje, tira este ritmo a un saque Lo más de siempre, pero bien nace Te tomo, sí, como si fuese un saque Yo soy mexicano, te distrae lo que a mí Y no me va a la cola, siempre viene conmigo Lo hago con mis amigos, siempre te cántico Aquí yo digo, mira, nunca te pago Te repas, pero ya, con mil ángulos Con el ángulos, como dominé Luego dominó, efectivo, me tomo un maitrex No puedo encontrar ellos con los ritmos más difíciles Para poder colocar un santo en sí Que evolucionó, que buscó la improvisación No rimó, pero es un axila que es cubo, bro Y es que sigo siendo el mismo de siempre Digo raro que arriba, nunca paro No se paro, bello y paro Cardiaco, que tampoco, no es un mental Soy un semental, por el instrumental Me la voy a no, porque no Porque tengo el flow diferente Exactamente, reemplazo, raro y ser dominiente Cultura no es abreviatura, es algo diferente Sigo siendo rap, te cántame el rap inteligente ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Yeah, boy!